Y una buena noticia para los reclusos de diferentes cárceles del país, porque volverán a recibir visitas. Las autoridades informaron que las jornadas deberán cumplir a cabalidad con todas las medidas de bioseguridad. Por casi tres meses estuvieron restringidas las visitas en centros carcelarios. Ahora, con tamizajes y desinfección con alcohol, las personas podrán realizarlas en modo entrevista durante 45 minutos. Si vemos que hay mejoramiento o no tuvimos una afectación por el comportamiento, entonces seguiremos generando ese desescalonamiento de las mismas. Posteriormente estaremos hablando de las visitas de 72 horas y por último de las visitas conyugales. El aforo permitido será de 50 personas entre reclusos, guardianes y visitantes. Los menores de edad aún no podrán ingresar. Estas visitas se harán de lunes a domingo en horarios de 7 de la mañana a 12 del día y posteriormente de 1 y media de la tarde a 4 de la tarde. Las visitas virtuales continuarán. Además, quienes elijan las presenciales deberán hacer un registro previo en la página web del INPEC.